se asomaba por la ventana cuando estaba durmiendo o tú estaba haciendo algo en la cuenta yo podía estar haciendo algo en la cocina y ella iban y se asomaban en la habitación también lo muy ciega lo gritando y eso todo eso hay dios mío si no te imagina mente lo tenebroso que eso usted está en su casa y usted mira por la ventana y ve la cara de esa bruja ay mi madre horrible entonces cuando tú la vista por primera vez que tú le viste el rostro no te causó como un pánico como una cosa me dice yo me dice me puse nerviosa y y hasta gritar hasta de su todo desde el miedo tan grande cuando yo lo siente yo lo salí afuera yo lo tire y entonces con todo lo siente ese bajo no vuelve más porque a las brujas le molestan le molesta mucho el orino sino sea no algo inventado las brujas le gustan la sangre de los niños porque según lo que yo investigado la sangre de un niño es pura eco son como ángel ángeles no están contaminada con el pecado y esa sangre se la llevan al diablo bueno amigos continuamos con cheila una joven que ya ustedes conocieron la historia que ha visto ese capítulo lo voy a poner al final de este vídeo pero algo que ya me cuenta es que brujas han estado molestando la con sus niñas ella tiene dos niños que saben que eso de las brujas es una mitología dominicana y de otra parte del mundo también para que en república dominicana con bien cultural de que muchas personas han contado anécdotas de cómo tumbar brujas que han tenido experiencia con bruja y estaremos conociendo en esta parte ahora la historia de ella su experiencia de ella cuéntame cheila cómo fue la experiencia con eso de la brujas cuenta en el público tú tienes dos niños tengo dos niñas y una de dos años y una de dos meses ella venía primero por la por la grande por la de dos años cuando toda embarazada venía molestando la una no doy mía la otra gritando gritando mami mami todo eso y yo en el nombre de jesús la reprendía y siempre venían ahí de noche y se ponían arriba de los árboles y como yo no sé mucho el marido mía que sabe después hizo su cosa y se fue hasta que ya no 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 volvieron más porque más adelante vamos a preguntar ayer y también para que me explique qué fue lo que le hizo entonces cuéntame las brujas tú la llegaste a ver cuando se posaban en el aire ya se ponían en el agua o el sotén tiene un rostro feo son muy feas y molestando la mi niña en la ventana se asomaba por la ventana cuando estaba durmiendo o tú estaba haciendo algo en la cuenta yo podía estar haciendo algo en la cocina y ella iban y se asomaban en la habitación también lo muy ciega lo gritando y eso todo eso ay dios mío muy ciega entonces imagíname entre los tenebrosos que eso usted está en su casa y usted mira por la ventana y ve la cara de esa bruja ay mi madre horrible entonces cuando tú la vista por primera vez que tú le viste el rostro no te causó como un pánico como una cosa me dice yo me dice me puse nerviosa y y hasta gritar hasta de su todo desde el miedo tan grande fácil una cosa más fuerte y me erizaba la piel y de noche molestando tú sabes que como de plato no se siente mucho porque en el sí se siente más árboles pero en los árboles ella se posaba y y grita y ya tú sabes ella riendo se sabe cómo como ya hacen algo tenebroso dicen personas de que si tú ponemos taza de que sal y todo eso se pueden tumbar no eso yo no como no sabía de eso no fue que él y que él es que sabe su cosa así ok más adelante me enteramos otra y el esposo de ella quiere un nacional haitiano entonces no va a estar explicando qué fue lo que él hizo ok entonces cuando él hizo eso eso preparativo ya y de ahí en adelante tu vida hubo paz con usted de la bruja se alejaron se fueron aquí ha visto muchas cosas misteriosas muchos espíritus usted sabe que se ahogaron personas aquí tú sabes los demonios fuertes fuertes muchas cosas fuertes aquí pero en el nombre de jesucristo se lo alejamos lo alejamos porque aquí donde nos encontramos tú has sentido espíritu demonios cosas si aquí uno venía de noche caminando hasta la fuerza se no iba en el cuerpo se nos iba las fuerzas y veía sombra blanca como muerto así mucha cosa blanca de muerto y en el nombre de jesús nosotros los reprendíamos señores a todo lo malo porque si está bien y existe el mal yo quiero que la gente sepa que existe el bien y existe el mal así como existe dios existe satanás y que quiero ver si existen la bruja existen claro porque por eso hacen cosas de hacen pacto con con el diablo para llevarse los niños para llevárselo y chuparle su sangre y llevárselo existe en la bruja existen existen los muertos existe existen los demonios porque eso que me pasó a mí fue real bien bien impactando a mi gente ahí está alguna persona no va a creer porque no tiene la experiencia si puede creer y personas que están viendo ahí claro que es que también ha tenido experiencia con todas las brujas bien bien tedioso esto bien misterioso hay amistades tuyas amigas que le ha pasado algo algo similar así como todo la bruja que tú conozcas si a un tío mío le pasó con su con su con su hijo la e iba a molestarlo en la noche a su casa a su casa como una chocita de madera y todos los días la bruja iba a molestarlo y hizo lo que usted dijo del azar y si la tumbó y jamás la bruja volvió a molestarlo pero casi él ni el niño de él se tuvo casi morir con eso de las botolas si todas las tres niños casi se tuvo en morir se puso ese quesito y ahí mi abuela lo curó y se sanó tu abuela tenía misterio tenía ella conocimiento ella mi abuela tiene tenía misterio y siempre mi abuela no curaba y no sanaba y las brujas y son reales porque desde hace mucho tiempo de eso y cuando no creí no vivíamos juntos por ahí van siempre mucha bruja atrás de mi hermana y atrás de mí por qué sitio ahora en los castillos los castillos para tener aquí a sus uvas y aquí en sus uvas perteneces ahora un monte tú sabes que todo era monte ante mucho monte mucho monte y no había nada de lo que hay ahora la modernidad todo a todo ante había mucho monte claro porque mira como tú me cuenta de que aquí en esta zona que todavía es de bosque por eso que abunda el misterio porque tú entiendes que los ministerios le gusta es la oscuridad la oscuridad si la oscuridad le gusta la soledad no le gusta que cuando ellos sienten la presencia de los seres humanos ellos empiezan a molestarlo para que nosotros no vayamos desde el lugar entonces porque yo queda para ello quedarse porque a ellos le gusta la oscuridad y le gusta la soledad no le gusta donde para ello hacer su maldad porque así abunda la maldad entonces que igual bien fuerte aquí aquí de noche de noche tú me dice que ha presenciado muchas cosas y muchas muchas cosas incluso esas personas que se ahogaron aquí también tú ha presenciado el espíritu lo vi si en sueño en mi sí cuando yo estaba durmiendo si yo lo yo me despertaba así espantada porque yo sentía que me estaba molestando y ella misma lo que murieron aquí me molestaban en la casa y yo no doy mí yo no doy mí realmente y mucha cosa mala mucha cosa mala y así tuviera la posibilidad obviamente menos que si te gustaría mudarte de aquí bueno sí sí en el nombre de jesús y dios en un futuro me la da yo yo me voy de aquí porque será esquilada por otro lado sin que sea en otro lugar es un dato está solitario nosotros vamos a conocer mi gente la casa de ella al final le va a aparecer el vídeo también entonces aquí tú llevas ya un año y algo no es yo llevo aquí un año anteriormente donde tú vivías yo vivía con mi mamá en la casa de mi mamá en una habitación no sé ya ustedes se mudaron para acá si ya nosotros privacidad más privacidad nos sentimos más mejor porque estamos más tranquilos y lo toda la cosa que había malas se han alejado de porque nosotros hemos limpiado hemos alejado todo lo malo y ya casi casi no se siente abandonado sin abandonado no se siente casi la cosa mala para que la gente entienda o algo abogado supuestamente que es el que está encargado de esto ya ilimitaba diciendo que tolarte con el paquete de la revisión y supervisó y ellos saben que nosotros estamos aquí y ellos mismos nos dicen es moreno dile que siga limpiando y todo eso es bueno que por lo menos tan tan tranquilo entonces la parte que yo veía que tiene un zinc y todo eso sólo pusieron ustedes lo tapar si lo tapamos y no va a descubrir si estaba abierto todo ok bueno cuando cuando jaylee salí a trabajar que tú te quedaba sola aquí de noche ahí era el tormento me imagino el tormento ahora el tormento no era de noche solamente era en el día y en la noche en el día y en la noche tú sentía la sombra en la casa que caminaba y él tiene como trabajaba con él esa iba nosotros nos quedábamos y era muy fuerte yo no dormía de día muy difícil y esa sombra caminando en la casa porque realmente era en la casa que que habitaba el demonio no sé si no quería que tú tuviera para que no tuviera para que nosotros no tuviera como aquí entonces él habitaba ahí en la casa y nosotros lo sé yo lo sentía yo lo sentía cuando todavía yo no yo estaba embarazada de la pequeña y tenía la grande de hace qué tiempo para acá más o menos cuando ha tenido paz y tranquilidad aquí de de bueno bueno hace como cuatro meses y más floja más floja si ustedes me decían que ustedes son personas de fe o sea que visitan la iglesia ahora como la iglesia yo creo mucho en dios en jesucristo porque desde lo que me pasó a mí desde allá desde mi casa todo lo que me pasó yo siento que fue un llamado que el señor hizo conmigo llamándome para que para que lo siga a él porque realmente existe lo malo y yo hice una promesa con el señor que que yo tengo que seguir esa promesa así visitando la iglesia y tengo que seguir creyendo que hay un dios y que cristo viene que todo lo que está pasando en el mundo a nivel mundial y a nivel nacional cristo viene y también le hago un llamado a luis sabinadé para que para que él sepa que existe que hay un dios en la tierra y que existe lo bueno y lo malo que busque de dios y él visita la iglesia católica la iglesia cristiana evangélica esa es la real no hay otra de tu punto de vista que bueno ahí está hay personas que optan eso como los colores hay uno que le gusta el azul otro el rojo respetamos eso exactamente entonces perdón guau mente realmente se siente el misterio aquí eso de la bruja me ha chocado porque yo entrevistado muchas personas y han tenido anécdotas con esto de la brujer mire como ella tiene su anécdota tiene su historia con sus dos hijas o sea no algo inventado las brujas le gustan la sangre de los niños porque según lo que yo investigado la sangre de un niño es pura eco son como ángel ángeles no están contaminadas con el pecado y esa sangre se la llevan al diablo me entiende y esa brujas en un pacto con el diablo y tienen que entregarle sangre y el diablo se supuestamente según lo que investigado le alarga la vida le da más años de vida más años de vida a las brujas le da dinero cuéntame cuéntame le da le da belleza le da fuerza y le da muchos años más de vida cuando ya saben que no pueden lograr su objetivo con los bebés se van deteriorando se le van viendo la fuerza y se van poniendo más vieja y así se van acabando se van acabando entonces el diablo está más enojado así yo tengo ángeles que están trabajando visita de todo igual y guarito y de lo malo igual lo más tiene ángeles también que andas trabajando así yo tengo ángeles que andando todo todo va a aplicar ahora para que lo explique bien decir cómo tú la tomate ahorita porque cuéntame entonces cómo fue que tú tumbaste esa bruja o la empantaste de aquí tú la tumbaste fue que la la dejaste con el trabajo que tú le hiciste yo la dejaste la dejaste como que tú hiciste lo que yo existe yo lo que decidí es que la mujer mía y cuanto nosotros hace pipí vamos de ahí pipí tener como tres cuatro días y tú sabes sobre de mucho cuando yo lo siente yo lo salí afuera yo lo tire y todo se con todo lo siente ese bajo no vuelve más porque a las a las brujas le molestan en él le molesta mucho el origen sino donde una gallina que se como como se dice una gallina que por sacando la santa sacando no por si hay gallina que siempre deja dos o tres huevos entonces tú coges el huevo 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 entonces con ese huevo entonces cuanto tú lo siente entonces tú sabes porque a veces ellos ellos vienen para ahí arriba la mata y gritando 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 entonces uno sale afuera y tú lo tiras ese huevo así lo que sea lo que sea tú pues lo que sea tú tomas entonces ese huevo que yo lo tira lo que sea tu vida tú lo cogí tú está cogiendo ya le dice así como entonces eso de la mostaza y la sal también funciona la mostaza y la sal con la bruja eso tú lo riega aquí para que ya no se salió como no no lo que yo sé de la del huevo y pero la otra tú escuchando que funciona también por eso tú lo ha hecho no ok cuéntame aquí aparecen muchas cosas extrañas te puse a contar ahorita muchos demonios muchos espíritus fantasmas todo eso cuenta esas cosas y también entonces esa cosa demonio entonces ahí que está bien esa cosa así cuánto esa cosa molestando a uno entonces uno lo que para que uno desea se la deja eso entonces yo yo siempre y hace fuego y hablando a dios porque yo siempre yo de chico siempre hace una promesa con dios ya es una promesa con directivo para que yo sepa algo nadie no tiene que tiene a mí eso es la promesa que yo hiciste con dios entonces esas cosas y no sé de la burla de la bruja de las cosas malas que de los demonios como tú a como tú a manejar de esta situación o sea realmente al principio eso te molesta mucho su demonio y digo los fantasmas que todo esto aquí todo eso son cosas que tengan tormentados sí pero a mí no lo siente tú no lo puedes sentir yo no lo siente la mujer mía que lo siente quiero ver pero yo busca la hoja entonces yo lo va porque tú no lo puedes sentir nivel no sé por qué la mujer mía tú lo escucha por lo menos o no lo escucha tampoco si a veces yo lo escucha entonces ahí yo escucho con mucha pajarito mucho palito que la mujer mía no siente ser y toma jajaja que sea algo malo pero yo no lo siente así pero a veces nosotros sienta abajo hace nada entonces yo siempre veo una luz y vayan a gritar para allá entonces yo no yo no queda así yo a nombre de dios en donde también yo los chocos me colino y yo me llaman veis pero eres cristiano tú no crees en el vudú y en la vaina de lo malo yo no cree de lo malo yo porque yo decía que chico yo siempre ir para la iglesia pero después yo lo dejé pero yo siempre prendió siempre vendió y de ahí para allá ya yo sigue ir para la iglesia porque la visita a la iglesia de vez en cuando un domingo el día domingo porque yo no ir para ingresar hace yo no te sigue hace tiempo que pasa donde ir a la iglesia porque como que no te puede tener tiempo con el señor yo trabajo con él porque no me da mi tiempo ni el domingo pero de ahí para allá yo estoy visitando la iglesia porque dio bueno que amén porque la fuente y dio después dio a nadie porque puede ser la mujer mía le sigue ahorita como te existe bien así no existe malo porque dios tiene ángel que visita todo el mundo entero que te chequea todo entonces así mismo dice fe dice fe tiene hijo también y la gente trabajando y ya chequeando porque ese de lo malo a chequeando a todos los niños así cosa mala y manda haciendo hacer asistentes también porque todo eso son los demonios no es demonios ok entonces bueno me siento una entrevista exclusiva aquí con con esta joven la cual está viendo una situación precaria ya usted vieron la primera parte de este vídeo ahí también lo imagina nuevamente en pantalla de donde ya vive humildemente está cocinando un fogón porque no tiene ella no tiene nada son personas que viven humildemente pero tienen lo más valioso que la felicidad y sobre todo a dios pero yo en el día de hoy le voy a cambiar la vida de ellos por lo menos por tres días en el nombre de dios yo siempre hago esta cosa detrás de cámara no me gusta ni mencionarlo pero en esta ocasión lo voy a hacer para que las personas se motiven a venirle a traerle su ayuda a ella ya están aquí en su suba en el en colombo agua park que está abandonado en un parque acuático el único que aquí en su suba frente a la bomba que te pregunta ponen el gps colombo agua park su suba y le va a aparecer de una vez ellos siempre están aquí pueden preguntar por cheila y por yay lee a los bomberos en la bomba que está ahí la parada de autobuses todo eso el caso es que el que quiera traerle su ayuda personal que sea de aquí de sus suba lo puede hacer también y el que quiera más información puede escribirme ahí a mi cuenta de instagram el príncipe urbano 21 eche la mensaje final al público y en general a las personas verdad que pueda que te ayude y todo bueno a las personas que me están viendo le mando un saludo grande bendiciones y aquí espero su apoyo espero su apoyo y le digo que sigan que lo que no creen y lo que creen que crean que existe lo existe el bien y el mal existe sataná y sus demonios y existe dios y sus ángeles porque nosotros llegamos a este lugar y aquí hemos visto presenciado muchas cosas pero hemos presenciado la bruja hemos presenciado los demonios hemos presenciado presenciado seres que murieron en este lugar que se ahogaron y todo eso y en el nombre de jesús nosotros hemos peleado la batalla y estamos peleando la batalla todavía para vencer el mal con el bien y realmente si ustedes no había notado en comunión con dios no hubiesen soportado lo que aquí no 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 por eso vivido yo hubiese salido corriendo ya con tanta cosa que me ha pasado aquí seguro que tú me cuentas pero dios me ha dado ojos espirituales que yo veo cuando siento que están pasando cosas malas el señor me abre los ojos y me dice está pasando algo yo me hinco a orar y hago ayuno y me empiezo a orar en el nombre de jesús y todo lo malo se va y el esposo mío también me ayuda como como un ángel eso como un ángel que dios me envió para que me acompañe porque como yo sé como que dios me dice tú eres algo importante para mí yo no te puedo dejar así está bien nosotros estamos pasando situaciones difíciles pero yo me siento bien porque estoy con ese de allá arriba que yo sé que no me va a abandonar en la buena y en la mala está conmigo y sea lo que pase lo que pase yo no lo voy a dejar no amén que bueno entonces a chayla tener una fe que dios se la siga bendiciendo y que cada día ya pueda seguir avanzando se pueda seguir prosperando y nada realmente me gustaría de manera muy personal ya que tú contaste la entrevista de que tú estabas estudiando durante un año en la universidad de que tú tu vida mejore a través de las ayudas que la gente te mande que se te abran puertas y que tú puedas terminar tus estudios porque tú estás joven yo tengo 28 años a una niña 28 años o sea tú duras cuatro años a los 32 por ahí tú sales y va a ser una maestra con dios mediante entonces ya tu vida y si va a cambiar el nombre de dios porque ya tú tienes una profesión que por lo menos va a ser una base económica para tú superarte así que mi sueño ese ojalá que sí que tú tomas en cuenta de que ya tú por lo menos diste algunas 78 materia por ahí sí sí yo di varias varias materias y después no pude terminar porque era la privada octava en la privada en ustedes ok no puede terminar porque porque después ahí me casé y ahí cometí varios errores y no pude terminar también porque económicamente la pareja que no yo tenía no no me no tenía los recursos necesarios y él es el de ahora también no tan precario también sí pero nunca es tarde me entiendes nunca estarán todavía tú estás a tiempo así que mi gente bendición estamos activos el príncipe lugar no 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 no